Muy buenas amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Corporate Lifestyle Simulator El simulador del apocalipsis zombie en nuestras oficinas, ya sabéis Estamos en el séptimo capítulo, en el anterior ya obtuvimos la motosierra Aunque bueno, yo ya la tenía porque soy así de guay Pero vamos al capítulo número 7 a ver que nos encontramos El capítulo 7 es este, The Flors Day Bleed Muy bien, a ver Ojo, que este tío tiene una pistola Ojo, que este tío tiene una pistola, pues yo la quiero Hola Ojo Que diablos, está disparando al suelo y el cielo está sangrando, pero que cojones Pero que cojones ¿En serio me lo estás diciendo esto? Bueno, pero Hostia, esto es raro de pelotas, eh En serio Pero, pero en serio que Ojo, eso no me gusta, eh Que el... A ver Yo soy así de chulo Y no voy a ir en... No voy a ir en pistola Porque... Porque es un sitio bastante cerrado y esto no está... ¿Qué? Ah, pues sí Ojo, pero que cojones Pero que falso es esto Pero... Vale, cuanto más aliados tenemos Vale, pues aquí tiene pinta de que sí que voy a necesitar la pistola Vale, pero... Ah, vale, vale, perfecto Vale, perfecto Ojo, ojo, ojo Que me van a matar todavía Me cago en... Vale, o sea A eso entiendo que tenemos que dispararle, ¿vale? A los que... A las cosas que hay en el suelo Estas raras Vale, vamos, 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 vamos El naranja, el naranja es fuerte El naranja es fuerte El naranja, tengo que matar al naranja Vale, perfecto Vale, el naranja está muerto Que ese es el importante Ojo Que me he quedado solo Que se han cargado todos mis compañeros Vamos a coger, vamos a coger compañeros Vale, perfecto Pero... Pero... Si eso os venís, eh Que... Que si no... Vale, vamos a... Vale, perfecto Vale, venga, venga Tú también Mata, 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 mata Al naranja, al naranja, al naranja Al naranja, al naranja Mata... Pero... Pero queréis ayudarme ¿Por qué no? ¿Por qué no matan? Porque se han quedado ahí quietos Bueno, pues vaya bug, ¿no? Más tonto Que si no... Si no me ayudan a matar Es que... Es que están ahí quietos Pero queréis matar a gente Malditos Que cuantos más seamos mejor Machos, que estáis empanados Vale, pues parece que ya no hay más cosas en el suelo de estas Raras O eso parece Ah, mira, aquí hay una compañera Que a ver si podemos salvarla desde el otro lado No Ah, pues mira, pues sí Perfecto Vale Aquí hay otro Perfecto Ojo Morir, que muera Mata, 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 mata Pero... Pero ayudadme, eh Es que... Es como que mis compañeros están de... De pega, ¿no? Porque no hacen nada Ahora, eso sí Morirse mueren, eh Morirse se mueren fácil Vale, vale Pues tengo que ser yo El que... El que se los carga a todos aquí solo Madre mía El llanero solitario me llaman Este se ha bugueado, eh Aquí, vale Me llaman el llanero solitario Porque, macho Venga, sí, pues yay Pues ya puedes espabilar, eh Porque como no... Vale, a ver Vamos a venir por aquí Vente, vente Vente que no nos dejemos a nadie Que me estoy viendo el percal A ver Vale Ya sé que tengo esos encerrados Así que... Al menos... Me cago en... Pero que... Pero que coger... A ver Fuera problemas Vamos con la... Pero porque esto... Esos son más fuertes, ¿no? Parece Venga, pero que no se mueren Ahora, eso sí Mis compañeros sí se mueren, eh Los zombies no Pero... Me cago en... Me cago en... Me voy a morir, eh Me voy a morir, eh Creo yo Pero que... Que no se mueren Pero... Bueno, pues nada Pues me he vuelto a... Ojo, eh Me he vuelto a quedar solo, eh Me he vuelto a quedar solo Perfecto Más gasolina No Aquí es donde tengo que ir Vale, perfecto Perfecto, vale Pues... Eso implica Te voy a tener que dar toda la vuelta Como no Vale, sabemos Sabemos que estos están aquí encerrados Así que podemos ir Primero a por estos Para matar a estos Y para... Y a ver si nos dejamos a alguien Sin salvar Por aquí parece que no hay nadie Vale, por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Tampoco Lo importante es no dejarse a nadie, eh Eso es lo... Eso es lo prioritario Vale, por aquí tampoco Perfecto Morir Perfecto Muere Muere, muere Vale, los azules Los azules son los más débiles Estos mueren en un plis plas Vale, perfecto A ver, esto está ya todo Me parece Perfecto, perfecto Vale, pues nos vamos ya Hay que abrir esto Morir todos Perfecto Morir, 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 morir Perfecto Perfecto Pues ya estamos A ver 11 de 11 127 zombies Perfecto Lo que no entiendo No me acaba de cuadrar Es porque los cuenta como rescatados Cuando se han muerto todos O sea La han liado Pardísima No sé, son muy débiles Y sin embargo me cuenta como rescatados La verdad Pero bueno Eso la verdad es que nos ayuda Nos facilita las cosas Porque Porque si no No lo haríamos Pero ni de coña Esto me parece a mí Así que bueno Pues nivel 7 completado Darle like Suscribiros Comentar Y cualquier cosa Cualquier cosa Me lo podéis comentar Y ya está Y nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado Chao